¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio jugando, bueno, Victoria 2 con Austria. Muy bien chicos, vamos a ir a la guerra contra nuestros buenos amigos de Serbia, porque hice un Caosuveli para conquistar Serbia, obviamente. Si no hubiera hecho el Caosuveli no podría conquistarlos, ¿no? Pero, como sea, vamos a enviar tropitas por acá y, obviamente, Serbia está en un problema bastante grande, porque, como se imaginarán, no son muy fuertes, o sea, los serbios no son muy fuertes. O también puedo conquistar territorios de Rumania, ok, voy a mandar las tropitas por acá. Espero que me dejen añadir un Wargoal, me encantaría, la verdad, sinceramente, ahí poder conquistar también el resto de Rumania, ya que está. O sea, no sé si vamos a poder, pero bueno, si tengo suerte y lo podemos hacer, no puede ser, se están destrozando las tropas serbias atacándome, lo muevo. ¿Puedo añadir algo acá en...? No, no puedo. ¿Y qué se le va a hacer? Yo me lo imaginaba, la verdad. Un momento, ¿Japón me está pidiendo ayuda? Pero estás en guerra con los soviéticos, ¿no? No, con Corea. Con Corea, ¿eh? Eh... Sí, claro, ¿por qué no? Vamos a ayudar a Japón. Como sea, voy a ir haciendo un corte porque esta guerra ya está totalmente ganada, así que bueno, cuando me den la paz, volvemos. Muy bien, chicos, por desgracia no puedo añadir un Causus Belli más, pero no importa. Pudimos anexar acá a Serbia, así que estoy feliz. No queda nada mal, me encanta cómo queda la frontera. Bastante limpia, digamos. Ok, chicos, vamos a ir a la guerra contra la Unión Soviética. Obviamente, como se imaginara, hice un Causus Belli, ¿no? Así que bueno, voy a llamar a todos mis aliados. Eh... Sí, claro, ¿por qué no? Por desgracia, los alemanes no van a entrar, pero los alemanes, todos los demás entran, así que... GG, sí, supongo. Y por cierto, tengo un montón de tropas acá en la frontera contra Suiza porque muy probablemente Suiza les dé acceso militar a los franceses, así que voy a mandar unas cuantas tropas más. Y también voy a mandar bastantes tropas acá, muy bien. Para evitar que me puedan destruir, lo típico, ¿no? Eh, mandamos esto acá, mandamos esto acá. Vamos a ir mandando ahí tropas al frente ruso. Ruso, bueno, soviético. Como le quieran decir, es técnicamente Rusia. O sea, es el mismo tag la Unión Soviética que Rusia, así que es lo mismo. Vamos a mandar acá, vamos a mandar acá. Esto va a ser muy fácil, o sea, como se imaginan. La Unión Soviética muy fuerte, ¿no es? Ah, miren ahí, parece que ya que van a querer pasar... Ah, no, se van a centrar en España. Ok, por mí mejor. Y pregunta, ¿puedo añadir más cosas? Sí, voy a añadir, ya que es una gran guerra, voy a añadir Brest, el territorio acá de Brest, que sería este de... Esperen que les muestro. Este de acá, esto es Brest. Pinsk no lo voy a añadir porque no tiene básicamente ningún polaco. Lo que voy a añadir también es Tanistria y, si es posible, Bolín. Sí, me parece que es lo mejor. Así que bueno, añadir Wargold, vamos a ver cuándo me dejan. Por el momento está bien la cosa, no me está invadiendo. Bueno, nosotros los estamos invadiendo, lo cual es bueno. Oh, miren, acá han de pasar los rusos con los soviéticos. No sé cómo lo hicieron, pero no me voy a quejar, da igual les vamos a ganar. No, ah, ¿tienen gas? No puede ser, nosotros no descubrimos gas. Y eso no me gusta en nada de nada. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no lo tenemos? Bueno, ah, nosotros tenemos gas attack, pero no tenemos gas defensa. Ok, ahora entiendo. Comprendo, comprendo. Vamos a tomar, ya que está entonces, Bolín, Bolín, acá Bolín. Muy bien. Y si podemos, también vamos a intentar ver si podemos adquirir... Dios santo, estas tropas se van a destruir totalmente. Y si podemos, como dije, vamos a intentar ver si podemos tomar el territorio de Tanistria. ¿Me darían paz? No, todavía no. Ok, está bien. Es cuestión de esperar, por lo que veo. Atacarme no creo que me ataquen. Estoy defendiendo acá. Nada, sí, esto está bastante fácil. Vamos a añadir también un último Causus Belli por Tanistria. Y bueno, cuando me den la paz, les muestro cómo queda. Ok, chicos. Ok, chicos. Por fin los soviéticos me dirían, bueno, la paz. Así que procedemos. Y como pueden ver, adquirimos, aunque no se note tanto, créanme cuando les digo, adquirimos una buena cantidad de territorios. Adquirimos Brest, que tiene una buena cantidad de polacos. O sea, cultura aceptada. Adquirimos Bolín. Sinceramente lo adquirí nada más para que se vea bien la frontera. Adquirimos el territorio de, bueno, Bessarabia, que tiene rumanos. Y adquirimos Tanistria para tener acceso al Mar Negro. Este era el Mar Negro, ¿no? Eh, sí, es el Mar Negro. Dios santo. Pero bueno, excelente, la verdad. Ok, chicos. Nos queda básicamente una pequeña parte de, bueno, de Rumania. Así que es un Caus of Belly. Así que vamos a conquistarlos. Es bastante simple esto. No va a ser nada complicado. Pero vale totalmente la pena. O sea, creo que les queda casi, creo que medio millón, ¿no? Sí, no, ni siquiera medio millón. No es casi nada de población, sinceramente. Es más que todo por el simple hecho de terminar de conquistarlos, mejorar las fronteras y ganar un poquitito, poquitito de población aceptada. Tampoco es tanto. O sea, especialmente teniendo en cuenta que estas partes de acá tampoco son 100% de cultura rumana. Pero bueno, valió la pena. Eh, creo que voy a seguir centrarme tal vez en Rusia o no sé si tal vez centrarme en el Imperio Otomano. Hmm, lo voy a pensar. Pero la verdad es que quiero que las fronteras queden bien lindas. Ok, chicos. Hice un Causus Bellic contra el Imperio Otomano. No para tomarles algo. Bueno, teniendo para tomar algo. Pero más que todo tomar Bulgaria. El títere de Bulgaria. Puedo llamar a mis aliados. Aceptaría Japón, Estados Unidos, Reino Unido. Alemania no aceptaría. Eh, voy a llamarlos igual. Y si no, se pierden ellos el país más fuerte del mundo como aliado. Por cierto, yo soy el país más fuerte. Como pueden ver, soy la primera potencia. No me sorprende nada. Al fin y al cabo, yo tengo, ya saben, un montonazo de población. Creo que soy el país con la mayor cantidad de población aceptada, sinceramente. Eh, sin duda alguna, está rotísimo, pero rotísimo, rotísimo. La Federación Danuba. Danubia, no Danuba. Danuba no existe. La palabra Danuba no existe. Pero no, sí. La Federación Danubia es, sin duda alguna, el país más fuerte del juego. Me he dado cuenta. Bueno, no del juego. Pero el país más fuerte de Europa, probablemente, es complicado formarla y necesitas mucha suerte o simplemente hacer lo que yo hice. Pero, ni bien está formada con todas las culturas aceptadas, siendo alguna, es el país más fuerte. O sea, en lo que es básicamente... Ay, Dios, no, no. Los socialdemócratas, no, no me gustan nada. Ahí, muy bien. Cambiamos el partido político. Estamos bien, voy a subir el gasto militar ahí. Dios santo, los socialdemócratas son malísimos. ¿Cómo vamos con el tema este? Yo no creo que me den la paz, ¿no? ¡Oh, en ese momento! ¿Puedo desmantelar a Netherlands? Ah, bueno, sí, ya que está, vamos a desmantelar a Netherlands, ¿no? O sea, yo qué sé, tal vez pueda ganar alguna colonia. Sinceramente, no, no, no creo que pueda ganar nada. Porque los holandeses no tienen ninguna colonia en África. Creo que sí, tiene parte de Etiopía, pero una parte muy pequeña. Así que nada, no creo que ganemos nada, sinceramente. Voy a ir haciendo un corte, por cierto. Y cuando por fin me den la paz, volvemos. Obviamente esta guerra va a ser ultra más fácil. Tengo a Reino Unido y a Estados Unidos y a Japón de mi lado. Así que a efectos prácticos ya ganamos. Ok, chicos, como pueden ver acá, el Imperio Otomano está totalmente ocupado. Así que bueno, lo que vamos a hacer es proponerle la paz. Vamos a tomar Bulgaria y vamos a hacer que, vamos a desmantelarlos. Y deberían aceptar, ¿no? Sí, efectivamente, aceptaron. Y ahora la cosa sería, Netherlands, ¿vos aceptarías la paz? No, voy a tener que esperar un poco. Cuando me den la paz lo de Netherlands, volvemos, ¿ok? Ok, chicos, Países Bajos por fin me daría la paz. Acá, como pueden ver. Es gracioso porque básicamente los británicos aprovecharon para tomar unas cuantas colonias. Pero bueno, ¿qué se la va a hacer? Lo más importante es que básicamente los vamos a desmantelar. Y sí, tenemos que esperar a que los griegos terminen su guerra. Así que vamos a esperar un poquito, ¿ok? Ok, chicos, ha acabado de ocurrir. Como pueden ver, básicamente el Imperio Otomano fue completamente desmantelado. Así que bueno, vamos a tomar Libia. Así que excelente. Vamos a ver, ¿podemos tomar algo más? Creo que no, no. Ok, ¿no puede ser Indonesia? ¿Indonesia? Uh, Indonesia no estaría nada mal. Nah, pero es 9 de infamia. Nah, sinceramente no vale la pena. Quiero decir, soy tan poderoso. No, no vale la pena tomar, sinceramente, Indonesia. Estoy feliz con haber básicamente eliminado. Eliminado de cierta manera. O sea, no eliminado. Estoy feliz con haber debilitado, más bien, a otros imperios enemigos. Vamos a tomar, eso sí. No me gusta mucho. Vamos a tomar unas cuantas, pero vamos a tomar todo. Estiro a limitar un poquito el poder neerlandés. Interesas una crisis. Sinceramente no, pero bueno, no quiero perder. No quiero perder prestigio. Oh, Reino Unido. Sí, claro, ¿por qué no? Te voy a ayudar. Por cierto, nuestro títer adquirió más territorios. Así que, excelente, la verdad. Ok, chicos. Vamos a tomar el territorio de, bueno, ¿cómo se le llama? Bulgaria. Vamos a anexarlos. Acá, apretamos este botón. Y, pum. Bulgaria es nuestra, chicos. No está nada, nada malo. O sea, es un territorio bastante bueno. Tiene una buena cantidad de población. Esperen que les muestro. Bulgaria, Bulgaria. ¿Dónde está Bulgaria? Eh, acá. No sé por qué no me aparece con números. Ah, acá. 800.000. O sea, casi un millón de población. O sea, un montonazo. La verdad, excelente. Ok, chicos. Hice un caos de fiel contra Rusia para conseguir el territorio de Pinsk. Que creo que es el último territorio que tiene unos cuantos polacos. Eh, sí, más o menos. Vamos a tomar acá Pinsk. No, era Minsk o Pinsk. Eh, es que encima tiene un nombre tan similar. Bueno, da igual. Voy a llamar a todos mis aliados. Sí, bueno. Es hora de conquistarlo todo. Bueno, lo que podamos. Se metió Japón. A ver, pregunta. ¿Se metió Reino Unido? Sí. A ver, no me extraña. Somos básicamente yo y Japón versus Francia, Reino Unido y Rusia. Uh, esto me recuerda a muchas cosas. Un, 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 un hombre austríaco yendo a la guerra contra, contra Francia, contra Rusia y contra, y contra Reino Unido, aliado con Japón. ¿Cuándo ha pasado eso, no? Ay, ay, ay. Pero bueno, da igual. Eh, vamos a ganar sin mucho problema. Rusia es un desastre. Tengo un montón de tropas acá. Un momento, ¿cómo pudieron pasar? ¿Saben que da igual? Da igual, da igual. No sé cómo pudieron pasar, pero sé que a pesar de que hayan podido pasar, no van a poder ganarme acá. Mientras tenga suficientes tropas, todo va a salir bien. Y mientras no pasen... Uh, están mandando cuántas tropas a este territorio acá, Dios santo. Están mandando básicamente todo un ejército completo ahí. Rusia no me preocupa para nada. Francia tampoco, sinceramente, pero va a ser un poquito más complicado. Eh, va a ser cuestión de tiempo, sinceramente. Voy a hacer un corte y cuando por fin se rindan, volvemos, ¿ok? Bueno, chicos, como pueden ver, Bavaria, o Baviera, como le quieran decir, se metió al lado del Reino Unido a mitad de la guerra. Pero no se preocupen, porque los ocupamos totalmente y ahora básicamente les voy a tomar la capital. Así que, sí, nos volvemos extremadamente grandes. Dios santo, somos imperio maligno totalmente, ¿eh? Aunque la verdad es que tiene muy buena pinta el imperio, no voy a mentir. Ok, chicos, por fin terminaríamos esta guerra. Esperen que vaya a eliminar unas cuantas cosas que pidió Japón, porque sinceramente no vale la pena. Así que, bueno, apretamos esto y básicamente vamos a desmantelar a... Bueno, vamos a desmantelar a Francia y a Reino Unido. Y no solo eso, también ganamos este territorio de acá y, bueno, también esto de acá, de Bavaria, ¿no? Por cierto, podemos apretar... Oh, sí, podemos apretar el botón de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Acá, organizar Libia. Me había olvidado de hacer eso. Y, sí, vamos a esperar un poquito a que se empiece a desmantelar los imperios. Y, bueno, volvemos cuando todo esté desmantelado, ¿ok? Y, bueno, chicos, como pueden ver, África parece un desastre. Esto es todo lo que yo pude tomar teniendo en cuenta la infamia y todo eso. Así que, no quedó nada mal. También tengo Madagascar. Tengo esta pequeña parte de acá de Vietnam. Japón tiene la India, lo cual es bastante horrible. No para nosotros... Bueno, somos aliados, así que tampoco para nosotros. Pero, sí, ¿no? O sea, bastante interesante, ¿no? Cómo quedó el mundo. Es bastante curseado, pero, bueno. Desmantelamos a, básicamente, todos los imperios del mundo. Alemania nunca se formó, así que es como si lo hubiéramos desmantelado. Es más, claramente, todos los imperios están desmantelados de cierta manera. Estados Unidos no tiene a la confederación. Reino Unido perdió básicamente todo. Francia perdió un montón de territorios. Italia no existe. España perdió Cataluña. Alemania nunca se formó. Rusia, bueno, ni hablar de Rusia. Perdió, básicamente, todo el este. El Imperio Otomano. Así que, bueno, chicos. Oh, Dios santo. Estados Unidos es egipcia, qué asco. Bueno, da igual. Vamos a ir dejando este episodio por acá. Y, bueno, chicos, espero que les haya gustado. Y, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.